¿Alguno de ustedes no está en la sesión de ayer? Me dice, yo nada más, para ver más o menos si hay alguien que recién se ha incluido. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Mentira. En estos momentos les hago recordar de qué se trata lo que estamos hablando. ¿Ya? Estamos hablando del diseño de viviendas y este diseño de viviendas concierne el uso de la normativa y la aplicación de esta misma de acuerdo al criterio del profesional y claro que debe estar plasmado en un programa que en nuestro caso estamos desarrollando pues a través del AutoCAD. ¿Ya? Ya que por ahí tienen ahí algunos comentarios. Está excelente. Vamos a continuar por acá. Voy a cerrar algunas ventanas que considero que son innecesarias. Así que lo cierro por favor. Solo permítanme. Listo. Yo creo que con eso está bien. También se lo cierro. Ya. Bien. Sí. Sí, sí, Manuel. Lo voy a compartir al final. ¿Ya? Lo voy a compartir al final los materiales. ¿Les parece? Listo. Ahora. Cuando ustedes diseñan una vivienda decíamos que deberíamos de conocer la normativa, ¿no? Que la normativa era muy importante, que era muy importante el tema de la interpretación de estas normas y era muy importante el tema del criterio del profesional. Sobre todo en el aspecto de distribución. Sobre todo en el aspecto de distribución, el aspecto de distribución, el aspecto de iluminación, el aspecto de ventilación, el aspecto que todos los ambientes tengan pues una utilidad correspondiente. entonces les decía, ¿no? por ejemplo yo tengo este proyecto este es un segundo nivel yo sé que estás viendo mi pantalla y si no lo ves, me avisas ¿ya? me avisas nada más ¿ya? miren este es un proyecto que ustedes pueden observar que yo les estaba mostrando y que hablábamos básicamente de esta zona, ¿no? ahí está, por ejemplo, esta zonita de acá esta zona de acá miren esta zona yo sé que tal vez no lo pueda pintar en su totalidad esa zona es cocina, comedor y sala ¿sí? lo ven una consulta a ustedes y les voy a poner en un caso hipotético y posible voy a desarrollar una reunión aquí ya sea familiar o no sé un pequeño compartir y una consulta ¿qué es lo que faltaría en esa zona entonces? ¿ya? 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 a ver ¿alguien se pasa de copas? ya no, no es la idea el detalle con esto es que si ustedes están colocando una zona donde está el comedor la sala la cocina específicamente donde alberga claro va a faltar iluminación de hecho excelente y acá tiene su puerta principal y la otra zona también tiene una puerta o sea independiente o sea esta zona está independizada la pregunta a ciencia cierta es ¿en esta zona qué falta? excelente falta un servicio higiénico en el aspecto de ambientes aparte de todo lo que pueda faltar claro y los comentarios son positivos ¿sí o no? falta básicamente un servicio higiénico pero en general el servicio higiénico está al fondo detrás del pasadizo es que no es así ¿ya? entonces ustedes tienen que ver también esos detalles ¿ya? por esa razón yo les decía puede ser muy bueno dibujando pero si ustedes no tienen criterio en un diseño vamos a tener problemas ¿no? vamos a tener problemas listo y más que más que más miren yo voy a pintar esto yo a ver si ustedes se van a dar cuenta ¿ya? miren miren por acá en el primer nivel servicio higiénico en este lugar en el segundo nivel servicio higiénico en este lugar y en este lugar o sea en esta zona en el tercer nivel servicio higiénico por esta zona y servicio higiénico por esta zona y si nosotros buscamos un poco de tal vez el tema de sanitaria pensando en el sanitario diríamos que para él tendrá que ver una montante y posiblemente esa misma montante puede utilizarlo aquí y otra por acá pero la pregunta es por acá va a ser imposible que suba una montante porque va a haber una viga y posiblemente se tenga que hacer una falsa columna ¿ya? entonces tal vez hagamos esto una montante para él otra montante para él esta misma sería una una montante uno una montante dos esto que sea la uno y esto que sea la montante tres y para la azotea su lavadero está por acá otra montante cuatro ¿qué les parece? ¿qué les parece? o sea desde desde una perspectiva ojo que el arquitecto no es obligación pensar en esto yo les digo el arquitecto piensa en su distribución en lo que queda que bonito en la normativa en todo está muy bien pero yo considero que un profesional debería de pensar en estructuras en sanitarias en eléctricas ¿saben por qué? porque en este caso todo está relacionado y un proyecto no se desarrolla solo con un profesional ¿cuántas montantes necesito? cuatro montantes ¿se dan cuenta? entonces no es que sea una obligación pero el tema del criterio y profesionalismo y pensando en los siguientes rubros lo mínimo que deberían de hacer aquí es mantener la colinealidad o la verticalidad de los montantes y ver que se utilice la menor cantidad de montantes posibles ¿sí o no? sería así pero ingeniero el arquitecto el arquitecto no lo hizo yo les pregunto bueno yo me hago yo me hago esta perspectiva por ejemplo yo soy gerente de una o dos o tres empresas por ejemplo y llega un profesional con ese criterio yo no lo contrato ¿saben por qué? porque este profesional me traería problemas con el estructurista este profesional me traería problemas con el sanitario también con el eléctricismo y de preferencia mejor contrato a alguien que piense en todos los rubros y que tenga buen criterio no estoy diciendo que tenga que dominar todos los rubros son situaciones muy diferentes ¿ya? entonces por favor si alguno de ustedes es un profesional que se dedica a la arquitectura no se sienta mal en esto ¿ya? pero lo que lo mínimo que debería de ser usted es pensar en los demás rubros y luego todavía si no te vas a quejar ¿no? ingeniero este me ha puesto un tubo en mi pared y yo no quería ir es que ¿sabes por qué te pone un tubo en tu pared? porque uno posiblemente el sanitario esté mal pero lo otro es que usted no ha proyectado usted no ha pensado en las tuberías no ha pensado en la parte sanitaria en la parte estructural no lo piensa solo piensa en su área y eso no debe de ocurrir ¿ya? listo entonces sigamos 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 por acá normas ayer estábamos viendo esta norma ¿no? esta norma de acá listo estábamos viendo esta normita de acá ya ya la norma voy a dejarla un poquito de lado quiero mostrarles algo más por favor saquen lapicero y papel ¿ya? y si no tu blog de notas yo tengo un ambiente ¿ya? yo tengo un ambiente y este ambiente que yo tengo de hecho que va a tener su puerta tendrá otros elementos etcétera ¿no? eso me entienden creo que a la perfección pero mi pregunta es si este ambiente tuviera 20 metros cuadrados según la norma ¿cuánto de iluminación necesita? ¿cuánto de iluminación necesita? ¿se han puesto a pensar o no? iluminación no, no, no no ese es área libre área libre Ana área libre iluminación o sea ¿de qué tamaño harías tus ventanas en otras palabras? esa es la pregunta ¿no? las ventanitas transparentes por la cual pueda entrar la iluminación claro teniendo en cuenta pues también que esa ventana tiene que estar bien posicionada muy bien depende del ambiente pero hay un mínimo hay un mínimo siempre hay un mínimo si no las normas nos hablan de mínimos de máximos nos hablan de promedios y el mínimo de iluminación que debe cumplir en un proyecto es el 10% del área del ambiente estamos de acuerdo espero que estés anotando y el 10% de 20 metros cuadrados ¿cuánto es? 2 metros cuadrados de un elemento de iluminación ¿sí? y ahora sigamos ingeniero ya cumplí con la iluminación que tanto nos hablaba y la ventilación ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿cuánto le darían ustedes? excelente el mínimo ojo siempre acá hablo de mínimo es el 5% del área o sea que debe de haber un espacio o al menos una ventana que se pueda abrir al 5% del área y esto estábamos hablando de si es 20 metros cuadrados sería un metro cuadrado ¿anotaron? ¿se entendió? ¿ves? se comprende se entiende es un mínimo y usted ya decidirá ponerle más dependiendo del tipo de ambiente ¿estamos de acuerdo? me pone ok nada más yo les yo les voy a comprender así ok o si nada más lo acabo de decir es el mínimo para cualquier tipo de ambiente estimado ¿ya? sí sí estimado Ricardo entonces ustedes o a menos que exista una norma complementaria tal vez de de otras fuentes que podamos utilizar pero recuerden del mínimo ¿ya? listo muy bien entonces ¿anotaron? me ponen ok y se han anotado por favor ah entonces ¿se deja un 15% en total ingeniero? no necesariamente puedes dejar una ventana de 2 metros cuadrados y y ponerle este una parte que se abra o sea que la mitad se abra ¿no? puedes combinar ¿ya? ¿ya? nuestro tema es viviendos así que no me meto nada más ya sigamos y es la misma perspectiva no se preocupen también para otros para otros casos ya sigamos por acá quiero mostrarles algunos detalles este de acá bueno esta norma yo sé que ya lo pueden leer yo creo que no va a haber ningún problema con la lectura de la normativa esta norma requisitos de seguridad unas cositas que te pueda dar ¿qué más? acá están dimensiones de espacios acá tienen ahí de iluminación y ventilación por sí pero vamos a ver el tema de las dimensiones de estos espacios el artículo 10 de la norma A020 el artículo 10 de la norma A020 si estimado Franklin también si es correcto dimensiones de los espacios las dimensiones de los espacios que conforman la vivienda deben ser suficientes para albergar un mobiliario requerido para cada función permitir la circulación de personas el desarrollo de actividades así como la evacuación en caso de emergencia las mismas que deben estar en concordancia con el número de personas que lo habitan la organización de los espacios debe permitir la privacidad en el uso de los servicios higiénicos y tener la capacidad para desarrollar las funciones de manera conjunta e independiente el número y características del mobiliario que se propone en el diseño debe tener dimensiones acorres al cuerpo humano por eso es que yo les decía debe estar acorde a qué a la antropometría el anteproyecto y proyecto arquitectónico deben de contener la ubicación tentativa del mobiliario principal para las funciones a la que alberga ¿qué te está diciendo en otras palabras? señor use antropometría señor póngale muebles a su diseño es lo que nos trata es decir listo acá hay un detallito que yo les quería indicar la altura de los ambientes mínimos en una vivienda es 230 pero si se trata por ejemplo de ambientes de servicios higiénicos pueden desarrollarlo hasta 210 anótalo por favor anótalo porque la mente es frágil ahora ¿y cómo interpreta esta zona en general? por ejemplo por acá en caso de viviendas con cubiertas inclinadas el promedio puede reducirse en este caso la parte más baja puede reducirse a 180 siempre que la altura promedio de la habitación que cubra corresponda al mínimo normativo lo leo nuevamente y les explico en los casos de viviendas con cubiertas inclinadas la altura mínima indicada en el encuentro del muro con el cielo raso del techo puede reducirse hasta 180 siempre que la altura promedio de la habitación que cubre corresponda al normativo mínimo les explico con dibujitos ¿les parece? o ya se entendió comenten ¿lo explico? ¿lo hago un dibujo? ¿lo explico? porque de los dos de acá sí hemos hablado ya también de esta de acá ¿sí? a ver vamos a hacer un dibujo ¿ya? porque la idea es interpretar cualquier persona puede leer la norma hasta un abogado ¿ya? entonces vayan por acá pero la idea es interpretar entonces vean vamos por acá entonces ¿qué te trata de decir? que si usted tiene un techo inclinado por ejemplo así tengo techo inclinado va a haber una parte que es baja o sea va a haber una parte que es un poquito más bajito y esa parte baja lo que te dice la norma es puede llegar hasta un 80 o sea esa parte baja lo puede hacer hasta un 80 pero siempre y cuando escuchen bien el promedio o sea esta altura promedio en este techo inclinado no sea inferior al mínimo normado ¿y cuánto es el mínimo normado del piso al cielo raso? ayer lo expliqué y hace un momento lo acabo de repetir 2, 3 y si da ese promedio como mínimo es posible trabajarlo de esa manera ¿se entendió? ¿o hay alguna duda? ok me pongo ok nada más si se entiende ¿sí? a eso se refiere ok listo a ver por ahí hay una pregunta ingeniero ¿qué opinan de los servicios higiénicos debajo de una escalera? a ver ¿cuántos de ustedes han visto un servicio higiénico debajo de la escalera? coméntenme a ver voy a leer ahí ya de todos ¿cuántos de ustedes han visto? ¿nadie ha visto? no yo no he visto ingeniero ¿qué será? no han visto no no han visto a ver ahí hay veinte personas yo le he visto la de mi vecina ¿qué has visto de tu vecina? ¿qué es lo que han visto de la vecina? a su baño ya listo entonces seguramente ustedes pues han podido percibir esos detalles ¿no? han podido percibir detalles de servicios higiénicos en otros ambientes ¿no? o en otros lugares entonces pero este servicio higiénico como les decía estimados participantes la verdad un profesional no 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 debería de hacerlo o sea más que todo no no lo digo porque la norma no lo permita lo digo más que todo en el sentido de profesionalismo en el sentido de que debajo de la escalera es como tratar de aprovechar un espacio pero aún así sin cumplirlo al cien por ciento en ese aspecto lo digo ¿ya? pero si es posible o sea si es posible pero es posible mientras escóchenme bien si hay una escalera acá no hay gradas ¿no? hay gradas esas gradas más feas ¿ya? hay gradas y acá debajo hay un servicio higiénico este servicio higiénico la parte más baja del servicio higiénico ¿cuánto debe de ser? a ver no se ve me dicen ahora sí confirmen por favor confirma confirma la parte más baja ¿cuánto debe ser? ¿qué dijo la norma? un 80 ¿cuál es el promedio que debe de ser? ¿cuál es el promedio ya dudaste? ya dudaste ya dudaste era hasta 2.30 pero ese es en ambientes normales pero en el caso de un servicio higiénico ¿hasta cuánto se puede ajustar dice la normal? hasta 2.10 ¿no? hasta 2.10 entonces mientras cumpla eso estimados participantes puedes realizar ¿ya? mientras cumpla eso puedes realizar ¿estamos de acuerdo? ¿o hay alguna duda al respecto? confirmen por favor ¿todo ok? ¿todo ok? porque siempre yo creo que siempre hemos dudado de eso ¿no? ingeniero ¿cuándo hago escalera debajo de la escalera un servicio higiénico ¿cómo es? y ahí estamos ¿no? ahí tienes la respuesta ¿no? listo sigamos la norma es bien interesante la norma una es que tienes que aprender a interpretar las normas las normas tienen que ser posibles de poderlas interpretar ¿ya? bien muy buen dato estimado de verdad lo que acaba de decir Ricardo es súper interesante ¿y qué pasa con las duchas? ¿no? ¿cuál es la altura mínima de una ducha? ¿alguien ha leído la norma de instalaciones sanitarias? ¿no? altura mínima de una ducha ¿cuál es? un 80 ¿ya? es mínimo no va a decir ingeniero mi familia está son altos ¿cómo es posible? lo acabo de decir un 80 entonces eso ampliará mi pregunta para ustedes ¿cuál es la altura medio de un peruano? así promedio estadísticas armídelo a toda tu vecindad y divídelo a ver cuando no exageren alguien pone un 80 no te pasa ucraniano creo es ¿no? ucraniano ya entonces la altura mínima bueno promedio está entre 1.65 a 1.70 ¿no? promedio ojo ya es promedio no vayan a pensar que en general yo mido más que yo mido menos que me está distribuando no promedio entonces por esa razón es que se permite hasta 1.80 el mínimo ¿ya? pero eso no significa que si o si tienes que usar 1.80 entonces si tú diseñas una ducha dentro o debajo de una escalera ¿cuál es la altura mínima que debe tener? 1.80 ¿te das cuenta? entonces con eso ya lo puedes manejar estoy segurísimo que si lo puedes manejar ya no creo que haya duda al respecto ¿no? seguimos 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 esta norma está súper súper interesante ya yo les pongo un ejemplo ¿ya? les pongo un ejemplo si yo tengo una pareja de esposos una pareja bueno esa pareja de esposos está construida por dos personas y que tiene dos hijos bueno estos dos hijos supone que son dos ¿cuántos dormitorios necesitarías? sigamos hablando de cosas que nos sirven en la vida mínimo 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 porque puede ser que los esposos se peleen ¿no? hay una pelea total una batalla cuerpo a cuerpo y y de este caso ya no quieren estar ahí entonces dormitorio mínimo tres ¿ya? ahí está entonces vienen por aquí y leemos esta parte ¿les parece? vamos a leer lo que dice cuando cuando en una vivienda por ejemplo el cuadro de densidad habitacional del artículo 7 nos dicen si está constituido ¿qué dicen? una vivienda de dos dormitorios es cuando el número de personas es tres y cuando es tres dormitorios cuatro entonces lo que nosotros acabamos de hacer un ejemplo tan simple nos ha servido para poder aplicarlo en la norma ahí está y si es una vivienda 10 o colectivo uno una persona por dormitorio así se dice ¿ya? entonces tengan en cuenta esos detalles estimados participantes yo sé que las cosas de acá de la norma hay algunas que no quieren interpretarlas bien pero vengo por acá alguien por ahí dice ingeniero mi vecino o o en la vivienda donde yo estoy no cumple todo esto ah ya que es una vivienda de uso colectivo por ejemplo a ver un caso así práctico nada más por ejemplo este hoteles o por ejemplo este residencias residencias por ejemplo para universitarias también hay residencias municipales de eso estimado Carlos ya vamos por acá alguien agarra termina el curso que estamos elaborando e intenta revelarse no dicen no no lo voy a hacer que el ingeniero habló al aire mi vecino no lo cumple no una parte yo les digo lo siguiente como profesionales debemos de cumplirlos es como cuando un abogado no cumple las leyes y nosotros que somos ingenieros arquitectos o profesionales de la construcción o propietarios propiamente no cumplimos la norma pues sería incorrecto ahora si alguien no lo hace pues usted pues no no puede lanzarse también a ello ahora supongamos contrato a alguien me diseñó una escalera de esta tipología observen me diseñó una escalera que tiene altura 20 y de paso 19 centímetros para empezar ¿está mal o está bien? ¿qué opinan ustedes? no se ve si se debería ver Franklin algo seguro está ocurriendo con tu pantalla algo revísala nada más estaría mal si o no porque no cumple ¿cuál era? a ver ¿cuál era el paso mínimo? evaluación evaluación a ver evaluación para todos para viviendas 25 centímetros ¿cuál era la altura máxima del contrapaso? máximo muy bien todos están respondiendo correctamente ahora del contrapaso 18 y acá es 19 y acá es 20 excelente Brian bien ahora me diseñaron de esta manera y ahora alguien dice Ricardo no es 17.5 no estimado Ricardo ¿ya? está normado no te preocupes está normado es 18 solo que a ver pero ¿sabe por qué dice Ricardo que es 17.5? yo les digo esto es porque generalmente utilizamos múltiplos de 5 en los diseños y a veces para que cuadre tratamos de utilizar 17.5 también y claro también otro también la decisión propia del diseñador ¿ya? por esa razón es Ricardo a ver entonces Julanito de tal me hizo este diseño y alguien se accidente en mi vivienda ¿no? alguien sufrió un accidente Dios no quiera ¿no? sufrió un accidente la verdad ¿quién tiene la culpa? de hecho que alguien va a decir pues el maestro el operario todo pero en realidad la culpabilidad de esto viene desde el proyectista ¿y quién es el proyectista? usted pues ¿no? usted que está aquí posiblemente lo sea entonces yo puedo agarrar lo siguiente ¿no? asiento un documento de denuncia y cito el siguiente artículo norma 020 artículo 2 ámbito de aplicación y considero la presente norma técnica es de aplicación obligatoria a nivel nacional y el profesional tal no la cumplió por ende él asume todas las responsabilidades sean económicas morales y todas por no haber diseñado de acuerdo a la normativa y su firma está tachado en el proyecto que me ha desarrollado ¿qué les parece? ¿ya? entonces tengan mucho cuidado a veces va más allá de la situación de si lo hago o no lo hago ¿no? listo ahora veamos este programa que estás viendo en mi pantalla se llama autocad yo sé que ya lo conocen si es la primera vez que lo ves espero que en tu primera vez aprendas algo y sin mucho esfuerzo ¿ya? acá mira si acá por ejemplo este es el inicio de este programa este es el inicio todos lo han visto es lo más probable hasta en un tutorial lo vas a encontrar así que no me preocupo de eso lo que me preocupo es de lo siguiente despliego acá utilizo ACAT o ACATISO a ver utilizo ACAT o ACATISO soy diseñador estoy diseñando una vivienda utilizo ACAT o ACATISO el estándar ISO ya puede ser excelente ¿no? y también el Brian también nos dice conocimientos básicos excelente ya listo ACATISO ACATISO vamos a abrir ACATISO voy a abrirle y les explico acá voy a dibujar una línea ahí está este de acá del ACATISO estimados participantes trabaja simbólicamente en milímetros y esta parte de acá que yo voy a abrir que es ACAT trabaja simbólicamente en metros ¿me entienden? ¿por qué digo simbólicamente? porque básicamente quien va a ser la configuración eres tú ¿y cómo se configura el AutoCAD para hacer mi proyecto ahora que ya conozco la norma conozco varias cositas para poder iniciar mi dibujo escribes un N ¿no? le das ENTER y acá configuras pregunto ¿en Perú en qué unidad se hacen los proyectos? unidades longitudinales por ejemplo metros indudablemente pregunto ¿metros es un sistema americano o un sistema internacional? excelente sistema internacional precisión un diseño de una vivienda ¿a cuántos decimales lo harían? a ver les voy a poner un ejemplo agarro un maestro y le digo ¿sabe qué maestro? quiero que me hagas este muro y este muro de acá mide mira ve la medida de este muro es 5 metros con 91 centímetros y más 5 milímetros y un decímetro imagínate lo que va a pensar el maestro de tía ¿no? ahí dentro de él dirá este ni sabe nada decían entonces el detalle con esto es que para el tema del proceso constructivo naturalmente deberíamos de trabajar a dos decimales y a un máximo de tres pero yo le digo propiamente yo generalmente utilizo dos casos muy excepcionales puedes utilizar tres porque es un poco complicado encofrar en milímetros ¿sí? eso hay que tener en cuenta entonces yo le pongo ok aquí y ya está configurado yo lo tengo configurado y mi pregunta para ustedes es ¿ya tengo configurado mi AutoCAD ahora ya puedo iniciar mi dibujo ¿o no? si no ya puedo iniciar mi dibujo ahora sí ya puedo iniciar y esto de acá no me voy a pasar la hora explicándoles cómo se dibuja no quiero ocupar mi tiempo en eso porque yo sé que en tutoriales lo pueden encontrar ¿no? si yo les enseño cómo se dibujo una línea esas cositas mejor mejor hacemos un tutorial entonces de preferencia te muestra esta parte de mi pantalla tómale una captura y aprende de todos los atajos y si ya lo conoces practícalos utilízalos y ya ¿sí o no? ¿ya? practícalos utilízalos porque ahí se encuentra el tema de las herramientas básicas para el uso del programa quieres dibujar líneas ahí está polilíneas ahí tienes unir todo ¿ya? entonces yo tengo un proyecto por ejemplo un proyecto un terreno escribo rec nada más enter lo dibujo de 10 por 25 por ejemplo y esta 25 entonces yo ya tengo un terreno ahí puedo hacer un offset espesor de muro de punto 15 y ya puedo hacer puedo generar un explode x nada más enter offset mi retiro de 3 metros por ejemplo puedo retroceder entonces ya el uso de las estas herramientas les dejo a criterio de cada uno de ustedes ¿ya? aprendanlo practícanlo que no es muy difícil ¿ya? ahí está pero voy a regresar a este proyecto por ejemplo este proyecto es un terreno mira es un proyecto que justo estábamos realizando ya deberíamos de entregarlo dentro de una semana con todos los detalles correspondientes ya se debería entregar este proyecto ¿ya? acá nada más miren si yo mido este elemento no sé si te vas te vas a dar cuenta pero mide 10 por 25 ¿ya? es un terreno que tiene una medida de 10 por 25 ¿ya? pero ustedes saben que acá hay un vecino acá hay un vecino uno ¿correcto? acá habrá un vecino dos colindantes si hablamos como en planos de ubicación y acá está su retiro pregunta esto es mi terreno aún no he diseñado nada ¿qué debo de dejar a los costados? un área y entonces no se diseña en toda la propiedad sino hay que dejar su punta de dilatación sísmica y yo les da una pregunta ¿un arquitecto puede definir cuánto es exactamente una junta sísmica? no mejor alguien que diseña la arquitectura puede definir cuánto es una dilatación sísmica exactamente antes de iniciar su proyecto o sea así antes de iniciar no por esa razón es que se trabaja con mínimos ya se trabaja con mínimos y con promedios por eso colocamos ¿y cuánto es lo que generalmente ven que dejan? ¿recuerda o no? 5 centímetros ¿pero cuánto es el mínimo? 3 centímetros ingeniero si el mínimo es 3 centímetros según la norma ¿por qué dejan 5? tratan de buscar algo pues al menos equivalente porque no va a ser que luego del cálculo de los desplazamientos de la edificación cálculo de separación sísmica según la norma E030 del reglamento nacional de edificaciones que es diseño sismo resistente salga otro valor por esa razón tratan de trabajar con 5 ¿ya? por esa razón entonces acá por ejemplo se ha dejado ¿ya? ahí está sí 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 estimado Ricardo bien yo tengo este garaje que es para un pick-up que ustedes están observando acá tengo una sala tengo el comedor tengo la cocina y cumple todo a ver este ambiente de acá cumple con iluminación y ventilación y debe de cumplir toda edificación este ambiente de aquí cumple con iluminación y ventilación y debe de cumplir pero este ambiente es el ambiente crítico que yo le llamo miren este ambiente que ustedes están observando que voy a trazar de color amarillo espero que te puedas fijar ese ambiente como que va a ser un poquito oscuro por decirse pero si ustedes se fijan acá yo tengo un vacío y nosotros sabemos que de ahí puede de un vacío se puede generar un 50% de iluminación entonces por eso miren 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 la táctica que se ha tenido que utilizar para hacer esta ventana da exactamente al 50% de iluminación del vacío ¿no? y es lo que debe cumplir así es como tienen que volver y si no cumple eso entonces pues tu ventana está mal diseñada bien muy bien entonces es así como se van desarrollando los diseños estimados participantes pero también quiero añadirles algo en la sesión de hoy día muy buena pregunta Alexandra justo a eso voy a llegar dentro de 5 minutos no te preocupes justo a eso es lo que quiero llegar por eso les voy a no te preocupes ya ¿saben que es un medio baño ustedes? seguramente que hay varios que lo conocen pero hemos venido a aprender así que quiero saber si ustedes conocen esto de acá medio baño tres cuartos de baño y baño completo les enseño a diferenciar o todos conocen al 100% porque quiero que valga la pena esta sesión donde estás ¿sí? ya porque no va a ser que tú estés en el campo y un operario o un maestro te diga ingeniero esto va a ser medio baño un baño completo a eso no me explicaron en el seminario ya entonces vamos por acá tengo de esta manera nunca se van a olvidar esto es más se van a recordar listo un baño completo es aquel ambiente sanitario que trae un mínimo de cuatro elementos que un inodoro un urinario por ejemplo y un lavadero o un lavatorio y claro que va a tener su cuarta ventana de hecho pues no ingeniero puede ser también un bidet es justo coincidimos un poco más y decimos juntos el término puede ser un bidet también puede ser pero un baño completo es denominado aquel elemento que tiene un mínimo de cuatro elementos sanitarios y un tres cuartos de baño es cuando tiene mínimamente ducha inodoro lavadero dos tres elementos sanitarios y medio baño es cuando tiene el inodoro y el lavatorio dos elementos sanitarios fácil ¿no? ¿y cómo sale tres cuartos? fácil si cuatro si cuatro es el baño completo tres cuartos es este tres entre cuatro si cuatro es un baño completo la mitad será dos entre cuatro es por esa razón que se le llama medio baño ¿de acuerdo? ¿todo ok? me ponen ok si se entendió o hay alguna consulta al respecto ya espero que se haya entendido y que y ahora dígame en su casa en la casa de ustedes solo piensen en un servicio higiénico de la casa de ustedes ¿cuál es el servicio higiénico que comúnmente se ve en la en la vivienda de ustedes o donde estén ingeniero yo no tengo casa ya discúlpame o donde haya sido ¿no? ya excelente tres cuartos de baño es lo que y y acústica en cuenta si estimado si ya sería un baño completo entonces mayormente observamos tres cuartos de baño entonces hoy día si es que es la primera vez que ves esto tal vez termina la clase y ya pues ya sabes de qué se trata de todo esto ¿ya? listo entendido ello les explico lo siguiente tengo un ambiente proyectado para un servicio higiénico ¿ya? sigamos hablando de cosas positivas y reales y necesarias ¿ya? veamos buen dato ese Frank excelente y este ambiente va a tener su ducha este ambiente tendrá su inodoro ¿correcto? este ambiente que tenga su lavatorio ¿correcto? la pregunta es ¿qué tipo de servicio higiénico es esto? tres cuartos ¿no? ya tienen la respuesta ustedes ¿cuánto es el vano mínimo para la puerta? alguien dijo noventa ahorita te expulso es setenta centímetros ¿no? está bien está bien el teclado a veces falla el teclado falla setenta centímetros ¿no? el teclado va a fallar listo ahora entonces setenta centímetros ¿se acuerdan cuánto es el espacio mínimo que necesita una persona para ir de un punto a otro alguien por favor que me ilustre sesenta sí pero anoten este datazo para todos anoten 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 cincuenta centímetros solo en servicios higiénicos ¿anotaste? o sea que una persona necesita de sesenta pero dentro del servicio higiénico puede ser ingeniero ¿qué pasa si es gordito? entonces tienes que diseñarlo de acuerdo a la necesidad de ellos como les decía nosotros hablábamos de mínimos pero si hay una persona que tiene una dimensión un poquito más amplia entonces tiene que diseñar a la necesidad de ellos ¿sí? entonces ingeniero agarro una huinchada al propietario ojo de buen cubero nada más ¿no? listo entonces si yo quiero pasar a la ducha ¿cuánto de espacio entonces necesito acá? ustedes dirán mínimo 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 ustedes ya utilizan otros valores 50 centímetros ¿correcto? pero generalmente yo uso 60 ¿ya? eso también un dato yo les voy dejando porque es un poco más cómodo ¿de acuerdo? otra pregunta ¿alguna vez se han preguntado cuánto mide un inodoro? o sea ¿cuánto de largo medirá un inodoro? yo creo que todos han visto un inodoro ¿no? ¿cuánto de largo tendrá? depende de la marca depende del modelo si es One Piece Treble no sé qué marca sabrá etcétera pero ahí necesitamos una dimensión promedio hay una dimensión estándar y es 70 centímetros entonces cuando ustedes creen bloques tiene que estar de acuerdo a ello ¿correcto? es muy importante muy bien entonces ¿cuánto es el ancho mínimo que necesito para este tipo de servicio higiénico con esa configuración? 1.20 ahora ingeniero siempre tiene que ser trabajarlo con el mínimo entiendan el término mínimo su propio nombre lo dice es la dimensión mínima pero de ahí ustedes tienen que adecuar a la necesidad del cliente y también claro dependerá de la amplitud del terreno ¿si o no? listo ahora les tengo otra consulta ¿cuánto debe de medir de ancho una ducha? ¿ah? muy bien mínimamente se debe de proyectar estimados participantes a 80 pero yo yo si utilizo casi 90 ¿por qué? ¿por qué utiliza 90 en general? es que más o menos tengo el criterio de hacerlo como un pasadizo ¿no? ustedes saben que por ejemplo en la ducha ¿qué pasa si la ducha este dice 90 es muy pequeño no se preocupen o sea como les digo son dimensiones mínimas ¿ya? son dimensiones mínimas en referencia dice 80 Walter entonces aquí este muro generalmente le considero de 10 centímetros pueden considerar de otra dimensión este espacio para una persona lo conocen es 60 centímetros y este espacio también es 60 entonces en total ¿cuánto de dimensión tengo? sumando tengo 220 entonces ¿cuál es el área mínima que podría que podría digo utilizar para ese tipo de servicio higiénico 120 por 220 ¿cuántos por favor? a ver operenlo 1.2 por 2.2 excelente excelente 2 ¿qué pasó? son criterios de antropometría Josué acompañado de reglamento o sea dimensiones antropométricas de comodidad ¿qué decía la norma? se desarrolla de acuerdo a la antropometría ¿no? entonces es lo que estamos realizando ¿y cuánto sale esto? 2.64 es por esa razón estimados participantes recuerden de este número 2.64 anótenlo es más que que vengo que vengo por aquí y yo he hecho un resumen así calculando de todos los ambientes y a mis áreas mínimas ya lo he hecho ya 3 cuartos de baño a veces ya se calculó por ejemplo con las mínimas hasta 2.5 sala 12 metros cuadrados comedor 12 metros cuadrados cocina 6 metros cuadrados sala comedor 20 metros cuadrados oficina 12 metros cuadrados dormitorio de servicio 6 metros cuadrados garaje 15 metros cuadrados dormitorio común 9 metros cuadrados entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer ustedes ingeniero ¿cómo se calcula esto? como lo he calculado para el servicio higiénico tienen que hacerlo uno por uno así pam 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 pero ¿para qué ya vas a calcular si es que ya te lo estoy dando ya 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 lista ¿no? pero puedes calcular para practicar la función pasadizos 90 la norma lo decía ancho de escalera 90 ancho de escalera de servicio 70 80 puertas de baño 70 dormitorios puertas comunes 80 principal 90 balcones de 50 a 80 o depende del proyectil plataformas de cocina 60 medio baño de 1.5 a 2 metros entonces ustedes ya tienen la respuesta a toda esa información y espero que lo utilicen no es Joel no es norma no no confundan o sea lo acabo de hacer un ejemplo no es normal no sé si me entienden es la normativa acompañado de la antropometría del criterio de dimensiones mínimas y la ergonomía o sea o sea que ustedes tienen que evaluar esos ambientes mínimos ya no hay una norma que les va a ser así exacto jamás ¿ya? muy bien entonces ahí está la información que les quería mostrar estimados participantes y también quiero agregarles algo más ¿ya? porque quiero aprovechar este espacio importante que ustedes me han dado de su tiempo para mostrarles también por acá un detalle más es esta ya acá la norma IS 010 pregunta ¿de qué se tratará la norma IS? ¿de qué creen que se trata esta norma? mejor lo pongo así la puntita nomás para que lo veas ahí está instalaciones sanitarias ¿qué dice la norma de instalaciones sanitarias? mira y justo en edificaciones porque estamos viendo nuestro tema en edificaciones ¿qué dice la norma? por si alguien también es rebelde y no lo quiere cumplir esta norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de instalaciones sanitarias en edificaciones en general para casos no contemplados en esta norma pregunta ¿quién es el responsable o el profesional o el profesional idóneo que está en la parte sanitaria? ¿quiénes son ingenieros sanitarios que están estudiando ingeniería sanitaria aquí? dígame presente o yo o no tenemos yo creo que sí debería de haber una muy buena acogida esto porque deberían de también conocer también la parte arquitectónica porque si no van a poner un tubo por la mitad de una sala excelente Roger nada más ya Roger está haciendo honor a su carrera entonces el ingeniero sanitario fijará los requisitos necesarios para el proyecto específico incluyéndole en la memoria descriptiva ¿ya? entonces estimados participantes acá las las simbologías están normadas por ejemplo en una ocasión alguien dibujó un codo así agarró su codo no sé si inventó un codo medio raro y lo dibujó así este es mi codo así dibujó su codo y listo pero la norma es codo de 90 se dibuja de esta manera o sea que la norma está normada y ahora ingeniero ¿qué pasa si acá no encuentran? los símbolos no incluidos deben indicarse en los planos o sea que si hay símbolos de instalaciones sanitarias que ustedes no tienen incluyan en los planos y indiquen claro Frank ya entonces ahí está la información todo esto de acá es súper interesante esta información también yo les voy a dejar para que lo lean con tranquilidad es muy bonito y así hay mucha información para que ustedes se puedan seguir educando también hay para educación hace poco diseñamos un colegio en Carabahillo en Lima en el mes de noviembre nuestra empresa se diseñó un colegio y claro que lo hicimos de acuerdo al ministerio de educación y de acuerdo al reglamento de nacional de edificaciones la A040 y las complementarias de estructuras sanitarias y eléctricas ¿no? y esta es una de las normas ¿ves? ¿y qué dice? la altura libre mínima de los ambientes no debe ser menor a 250 se dan cuenta entonces se debe desarrollar de ahí ¿sí? entonces eso tenga en cuenta mira acá mira dice los marcos de las puertas deben ocupar como máximo el 10% del ancho del vano mira a ver en en un colegio o un local de educación un metro ¿no? el mínimo del vano ¿sí o no? lo dice la norma y ahora la puerta de un ambiente de una aula por ejemplo yo tengo un aula y no me gusta usar el color amarillo ya yo tengo un aula y voy a considerar que acá hay una puerta ¿hacia dónde se debe de abrir? colegios educación universidad debe de poder abrirse un mínimo de 180 grados o sea que tampoco se va a quedar así tu puerta sino tiene que poder abrirse 180 grados ¿de acuerdo? es lo que dice la norma hay mucha información en esto alguien se le ha prendido su cámara y está en el paro cuidado ahí cae una bomba lacrimógena cuidado ya entonces ahí bien entonces ustedes mismos son lean toda esa normativa hay mucha información aún para que ustedes puedan complementar acá dice abrirse en el sentido de la evacuación con un giro de 180 grados está normado estimadas participantes todo lo que se hace en un proyecto de servicios higiénicos ya sea de un colegio de una vivienda de un hospital de de una cárcel etcétera está normado ya entonces solo hay que hacerlo bien recomendación mía lean la normativa también hay diseños estructurales por ejemplo acá no sé si tengo una estructura por acá por ejemplo estamos haciendo un diseño estructural por aquí está súper interesante porque justo estábamos haciendo de un proyecto acá también estamos haciendo mira justo del proyecto que te estoy mostrando estábamos desarrollando ya la parte estructural acá está y acá está la parte estructural mirada no las cimentaciones el tema de los cortes el tema de las zapatas el tema de las especificaciones las columnas entonces hay mucha información por hacer bien entonces es lo que les quería mostrar estimados participantes agradeciéndoles su tiempo a cada uno de ustedes yo sé que el tiempo es oro pero han decidido invertirlo en aprender algo más lean la normativa lean un poco de antropometría la parte ergonómica y si no conocen bien aún el programa o el programa que consideren utilizar practiquenlo que hay muchos tutoriales pero la norma si va a ser un poquito difícil que encuentren un tutorial ya entonces este pdf me comprometo a enviarles a todos ¿ya? ¿ya? muy buena pregunta dice el tema de los por ejemplo de los documentos sea de arquitectura estructuras sanitarias eléctricas y todo tiene que ser firmado por cada profesional responsable por ejemplo el tema de arquitectura por un arquitecto el tema sanitario por un ingeniero sanitario eléctrico por el ingeniero eléctrico y el tema de estructuras por el ingeniero civil y si es plano de localización o ubicación debe estar firmado por el arquitecto o por un ingeniero civil o lo que corresponde ¿ya? entonces de esa manera es lo que se maneja las normas tienen que estar basadas en las normas todos los conocimientos que ustedes puedan desarrollar las demás serían solo complementares gracias entonces a cada uno de ustedes por su atención por ahí como les decía la promoción ha finalizado vamos a realizar un curso completo el 5 de febrero de febrero un curso de febrero